10 de la mañana, 21 minutos, estamos acá en Punto Caramelo hasta la 1 de la tarde, estamos en vivo, es una linda luz la que entra por la ventana en la radio que ves, en Twitch, en Youtube, en KZO tenemos una muy buena lista de música, la verdad que eso hay que decir, lo que tenemos para ofrecer, una muy buena lista de música, unos cerebritos acá, porque ustedes son Harvard, son Harvard. Yo te digo que a veces pienso, si me hago un test de IQ, que me daría, creo que me puede dar alto. Debe haber algunos que se machetean o que son brutos en Harvard. Yo creo que sí, aparte son tan inteligentes que se copian con cosas re inteligentes, que inventan. Como cuando te traen un informe que es de la Universidad de Massachusetts, alguno medio goba que estuvo googleando para... Olvídate, dicen hasta en la NASA hay un boludo esa frase. Ah, no lo sabías. No lo sabías. Ah, a mí me gustó, lamentaste. Y bueno, pero en todas las áreas, yo creo que debemos ser ese tal vez, de todas estas, pero para sábado es lo mejor que tenemos. Somos el boludo de la NASA. Lo que pasa es que justo nosotros que hacemos radio hay tantos boludos. Claro. Que por ahí... Levantamos la vara. Es al revés. Claro. Un poco es interesante. Ah. Que capaz que con la medicina en Harvard, capaz son malos que no son boludos. Pero qué bueno que no nos dedicamos a algo con responsabilidad en serio. Yo tengo una responsabilidad que es informarles sobre un destino de la Argentina en donde está pasando algo importante. O sea, yo tengo que tirar años, tengo que tirar cifras, tengo que hablar de arquitectura, tengo que hablar de cosas que hacen a la idiosincrasia de un pueblo. Es lo más Harvard que tenemos. Idiosincrasia, chicos. Gracias por decir idiosincrasia. En serio. No pensaba en escuchar la palabra idiosincrasia un sábado a esta hora anulado. No, y la espontánea de ahora en adelante se llama No Me Merecen Ustedes, acá ustedes tres en esta mesa. Sí la audiencia y en especial la banda twitchera que está siempre aguantando y festejando. Hasta que no, ¿eh? ¿Qué? Hasta que sea arte. No, están ahí, están ahí siempre. Así que les mando un beso. Nos vamos con la espontánea a un lugar a donde no fuimos nunca hasta ahora y me entusiasma mucho. A ver. Rosario. Fui a Rosario ya en una espontánea antes que estés vos. Por suerte porque me hubieses refutado un montón de datos. Paró en lo de Pachu. Paró en lo de Pachu. Sí. No sé si tiene casa. ¿Pachu? No, era para que... No, no, bueno, pero no porque estoy pensando en una escapada. La espontánea de hoy es a un lugar que ya el nombre es lindo, es lindo para el ahorcado, es lindo para el Scrabble, Saldungaray. Ay, qué hermosura. ¿Te parece lindo? Y Saldungaray queda en Torkins. No sabés cómo se describe. Ahí vacacionaba Celia Cruz. ¿Por qué? Me suena que cuando venía a Argentina iba a Saldungaray. Me imagino que iba todo así. ¿Por azúcar? No sé. ¿Quién te ríe? Que ella iba a Saldungaray. A mí también me da una expresión que podría haber estado en un programa de Nico Repeto. Saldungaray. Ahí va. Me encanta. Todos queremos a Saldungaray. Sí, claro. Y la tribuna le corea. Saldungaray, Saldungaray. Bueno, puede corear la tribuna hoy porque Saldungaray cumplió 123 años y ese es el festejo. ¿123 años? 123 años cumplió. Antes, ¿cómo se llamaba? No, no, no existía hasta que empezó a ser Saldungaray cuando Don Pedro Saldungaray llegó y trajo ahí su historia y formó su familia y dijo estas tierras, ¿sabés cómo le ponemos? Saldungaray. En la Pocopaba, para mí le decían Saldunga o Saldunga. Saldungaray, es hermosa. Puso su apellido. Es un apellido, Saldungaray, es lindo saber que es un apellido, así que para el Scrabble no va porque los nombres propios no van. Había algunos terratenientes que le ponían nombres a los pueblos, ponele de la chica que le gustaba. ¿Cómo por ejemplo? Dulcinea. Claro, está lindo el Dulcinea. Me ataboso. Puede ser una espontánea en Dulcinea en cualquier momento. Es una espontánea que queda a 569 kilómetros de acá, con lo cual tenemos que ir saliendo ya directamente. ¿Para qué lado queda? Para el lado de Sierra de la Ventana. Queda a 11 minutos de Sierra de la Ventana, así que es un dato que vos decís, la espontánea, si salís ahora llegás, sí, si estás en Sierra de la Ventana, llegás. Mirá que le pusieron caprichosamente a 11 minutos y si vas un poquito más, a 5 kilómetros más, vas a 10 minutos, estás a 10 minutos de Sierra de la Ventana. Son tiempos estimados. Y desde acá son 569 kilómetros, pero por carretera, 7 horas 25. Me encanta esa precisión. Yo no lo termino de entender. ¿Qué cosa? Lo que decís. ¿En línea recta? Sí. La distancia son 569 kilómetros. ¿Pero para qué te sirve ese dato si no podrías ir en línea recta? Porque vos decís, de acá a Colonia, línea recta, estás a... Está bien, pero si yo te digo, de acá, si fueras a Venezuela en dirigible, tardás un poco más que si fueras en... ¿Pero para qué quiero esa data? Pero es interesante ese dato, porque decís, no está tan lejos, pero quizás si vas en auto, vas a tardar 7 horas 25. Es que lo único que nos sirve es el dato en auto. No. Saber qué tan cerca estás corazón a corazón me parece importante. No, no. Para mí es un dato que solo confunde. Es un poco fría. No sé qué dice Chapa. Basta las hermanas peleando. Para mí solo confunde. Para mí solo confunde ese dato, ¿eh? No, no. No confunde. Te digo que es un pueblito turístico que queda a 11 minutos de Sierra de la Ventana. Yo llamo a alguien que... Ya lo dijo. 9 kilómetros. Vamos a Saldungaray. ¿A cuánto queda? 500 kilómetros, vamos. No, 569. Se desayuna, con que tiene casi 8 horas de manejo y me va a odiar. Pero a veces el camino, Julieta, distinto. Menos de 2.000 habitantes tiene Saldungaray y fue declarado lugar histórico nacional en 1980. O sea, para esta mesa que venían diciendo, como era de hacer radio, es una boludez, estoy tirando datos comprobados, porque están todos en Wikipedia, para poder contarles. En esta fiesta, el 29, fue el cumpleañito de Saldungaray y el evento y el festejo va a ser hoy y mañana. Va a haber taller folclórico, chocolate con torta, donde todos van a soplar las velitas. Obviamente gente de Saldungaray y gente de los alrededores. ¿Y hay velas para todos? Creo que va a haber como unas velas simbólicas y van a soplar entre todos. No sé si el soplido va a llegar a toda la torta. Yo te hago las preguntas que se hace la banda twitchera también, la persona que está escuchando. Solo confunde, dice Fran, decí la distancia por ruta y listo. A mí me sirve, dice Frankie. O sea, estamos respondiendo a todas las demandas de la audiencia. Algunas cosas para hacer... Frankie. Frankie, un beso a Frankie. Algunas cosas para hacer en Saldungaray. Es uno de los lugares que forma parte de la ruta del arquitecto Salamone. ¿Alguna vez lo trajimos acá? Y escultores. ¿Lo conocés? ¿Tomi, vos que te gustan los arquitectos? Sí, obvio. ¿Cómo se llama? ¿En qué ciudad están todas sus esculturas? En la provincia de Buenos Aires hizo, en muy pocos años, entre 1936 y 1940, más de 60 obras. Todas tenían que ver con palacios municipales, mataderos y cementerios. Hay un lugar puntual. No, en toda la provincia de Buenos Aires, en Saldungaray, tiene la obra más importante, que es el portal del cementerio. Si están en YouTube, tú hiciste así. No, no, no. No, no. Está Salomone. Pará. O sea, ese es Salomone, el ex cuñado de Tinelli. Esto es Salamone. Este es el arquitecto ítalo-argentino Salamone. Era cuñado. Sí, lo googleé ayer porque quería traerlo. ¿Y pero con quién salía que era cuñado? Con una hermana o algo así. No sé, bien cobrar la historia. Mucha precisión. Sí, pero de Salomone, de Tinelli, no sé. De Salamone te puedo contar un par de cosas. No, pero estamos con el arquitecto. Estamos con el arquitecto. Está dentro de la ruta de Salamone y esta obra internacionalmente está asumida como una de las más importantes del portal que tiene el cementerio, que es una bestialidad esa obra. Así que pueden ir a visitar eso y obviamente disfrutar un poco del cementerio de Saldungaray. No me gusta. ¿No? ¿Por qué? No, qué sé yo. Pero es arquitectura, Julita, tenés que meterte en esa. Hay otra de las cosas interesantes para visitar en Saldungaray, que es la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito. El señor Saldungaray. Ernesto Arriaga. El señor Saldungaray se trajo una imagen desde Francia de una virgen que es la única en Buenos Aires, en Argentina, que está acostada. Es una virgen que está como en reposo. Viste que siempre las imágenes de la virgen están paradas. En ese caso, la virgen está en estado de reposo, así que es un lugar donde se puede ir a visitar en la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito. Hay mercado comunitario, que también es un edificio que hizo Salamone. Hay un lugar que se llama Río Sauce Grande, donde uno puede ir a pescar. Sale pejerrey, pesca con devolución. Sol, la... Hasta 50 piezas pueden sacar, ¿eh? Y después ya está. La virgen acostada. Sí. ¿Es una estatua? Es de madera. Madera tallada. ¿Y está adentro? Adentro de la iglesia Nuestra Señora del Tránsito. Y don Saldungaray la trajo de Francia. A la madera. Para que sea patrona de Saldungaray. Y qué lindo que tienen el cartel así para Instagram. No te gustó nada. Lo único que le gustó fue el cartel. Estamos hablando de una obra monumental de Salamone y a ella le gusta el cartel del tren. Me gusta para decir... Ahí está. Mirá el portal del cementerio. Si estás en YouTube, Twitch, Cacetado. Realmente es algo que vale mucho la pena disfrutar. ¿Alguno de los shows que va a haber? Igual a las 2 de la mañana se te cae internet ahí con ese portal. Sí. El miedo que te da. El miedo. No, es para ir de día. Me siento en Fargo. Macul y inculqui un poroto. Te digo, ni siquiera para ver el atardecer. Vas de día tempranito, le sacás desde enfrente. Aparte es tan grande que le podés estar. Eso pasó que no ves la hora de volver a estar en tu casa. No. No. A veces pasan los fines de semana que tenés cosas que hacer y decís, estoy yendo y ya querría estar. Estamos mirando la espontánea. Pero tengo que representar también a la persona vaga. Que tiene ganas de... A la Virgen Acostada. Santa Fiaca le dicen en Twitch. No, es Nuestra Señora del Tránsito. Tiene bodega también. Se hace en marzo la fiesta de la Vendimia en Saldungaray. Así que hay una bodega donde están todas las cepas principales de Argentina. Cepas o no cepas de vino, ¿no? Cepas o no cepas también, me gusta. Tomás, ¿hiciste vino patero alguna vez? ¿Con esos deditos que Dios te dio? No, no, pero me los tomé. ¿Habrá en OnlyFans que quieren cosas de pies, gente haciendo vino patero o no? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, sin duda. Y vos que levantás objetos... Y si no cierro el tema de la espontánea y me pongo OnlyFans de vino patero. ¿Qué dicen? No, no. ¿Por qué no? Porque me la están tirando abajo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que había muchas comidas acá típicas que las amasaban pisando? Sí, obvio. ¿La torta frita o qué era? Sí, te acuerdas. La torta frita la pisan. Hacen un pan y queso y la van estirando. Ya les adelanto... Sí, pero siempre con productos cuidándose... Claro, no es que estén descansos. Ya les adelanto que la semana que viene hay fiesta de salame. Porque evidentemente cuando no traigo salame no me da bola a nadie. No te puedo creer. A mí una vez me masajearon los huevos con los pies. ¿En serio? Punto Caramelo. Los sábados a la mañana.